Música 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 y ah porque acá en frente de la banda ya se llenó, se llenó, se llenó se recontraillenó esta pista de verdad saludos para todas las familias del mayordomo de Oaxaca y del México que que lo apoyan a 100.6 lo apoyan a Oaxaca entonces, lo están calando el vehículo aguantanme tantito y vengan más y hoy vamos a enseñarnos saludos en lo que estamos propiamente y ahora vamos a enseñarles a Oaxaca 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 ¡Gracias! 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 Para el mayordomo, al señor Odidrón Jiménez, que organizó este evento para la gente bonita, la gente bonita, la gente bonita, a este mayordomo que se gastó como 15 mil pesotes, la gente bonita, compadre el agua, queda. La gente bonita, la gente bonita, a este mayordomo que se gastó como 15 mil pesotes, ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.